sectores ultraconservadores en españa han impulsado una campaña llamando héroes y santos a los invasores que colonizaron y saquearon américa bajo la excusa de la civilización a través de propaganda callejera en diferentes ciudades de españa se busca adoctrinar a la sociedad transformar el genocidio español y disfrazarlo como el gran encuentro de dos culturas españa defiende genocidio contra indígenas en américa el impacto de la invasión española en américa fue devastador mermando a la población indígena destruyendo su cultura y eliminando su estructura social no obstante algunos sectores en españa especialmente aquellos más conservadores aún intentan justificar este desastre y mostrarlo como una misión civilizadora educadora y hasta divina la campaña de héroes y santos es promovida por la asociación católica de propagandistas pero no son los únicos solo basta escuchar a algunas voces de políticos pseudo historiadores y hasta del clero católico para entender el nivel de tergiversación histórica con el que pretenden limpiar la imagen de la colonización aquellas sociedades eran crueles eran inhumanas y lo que llevamos ahí pues realmente fue la pacificación fue la cultura fue el avance y fue el progreso es cierto que en américa se cometieron abusos sobre todo en los primeros años pero rápidamente fue la misma corona de los reyes católicos que se dedicaron puntualmente a intentar dejar de lado cualquier tipo de vejamen o de opresión respecto a estas gentes no hace falta enumerar la barbarie española porque sus alcances son muy conocidos en el mundo hablamos de una tragedia humanitaria en términos de vidas humanas perdidas y culturas destruidas saqueo sistemático de los recursos de los pueblos indígenas control de las tierras y la explotación de la mano de obra nativa la riqueza fluía de las américas hacia europa mientras que la miseria y el sufrimiento se asentaban en las comunidades indígenas todo este legado de saqueo muerte y destrucción ha impulsado a presidentes de latinoamérica para exigir una disculpa pública por parte de las autoridades españolas que si bien no limpiará los enormes daños causados al menos dignificar a la lucha de los pueblos que fueron sometidos que se reconozcan los agravios qué se cometieron y sufrieron los pueblos originarios tiene que españa hacer una gran rectificación histórica de los crímenes cometidos por el imperio español contra los pueblos de la américa tiene que hacer un gran reconocimiento y tiene que pedir desde el alma de la españa buena perdón a los pueblos de américa latina y el caribe vamos a pasar un vídeo sobre todas las disculpas públicas que han hecho presidentes o gobernantes de distintos lugares del mundo para ver si se anima el día de mañana iniciar este proceso de disculpa pública españa a los pueblos originarios la mal llamada conquista de américa fue un desastre en todos los sentidos mientras los pueblos perdían su vida su cultura y sus recursos los colonizadores y la corona se enriquecían y aunque hoy algunos intenten justificar estos actos como parte de un proceso de civilización la invasión española en tierras americanas en esencia fue un gran saqueo no solamente o no Gracias por ver el video